Hola que tal amigos, como está? Moisés Alce con ustedes y me encuentro acá en New Jersey sumamente feliz de compartir con ustedes todos los detalles de Mega Bash 2019 un evento organizado por La Mega y agradecer al señor Arturo Sosa por la invitación estuvimos en un lugar preferencial, casi primera fila ahí, sumamente cerca de los artistas y ahí estuvo lo mejor de lo mejor de la música actual, de la música latina ahí estuvo Luis Fonsi, estuvo también Víctor Manuel, Evie Queen Bulín 47 del patio, también estuvo por ahí de la República Dominicana Secreto Chimbala y no se quedó atrás lo mejor de lo mejor de la música urbana del reggaetón Ozuna, Farruko también estuvo por ahí, Sech, la nueva generación de la música Dalet estuvo como siempre, como es parte, el DJ más famoso de la ciudad de Nueva York Alex Sensation y muchos artistas más, yo les he preparado un resumen sumamente especial pues Ozuna fue quien cerró ese gran evento con lo mejor de su música y quiero que ustedes vean conmigo todo lo que pasó ahí, gracias a la Mega Mega Bash 2019 aquí desde New Jersey, miles de latinos estuvieron presentes en Mega Bash 2019 donde una constelación de estrellas estuvieron presentes dando lo mejor de su música el escenario escogido fue el Prudential Center en New Jersey específicamente en la comunidad de Newark así que vamos a ver imágenes de lo que fue este concierto en el que también estuvieron presentes los dominicanos que recibieron un gran apoyo del público presente uno de esos dominicanos que recibió un gran apoyo fue Chimbala en su participación en Mega Bash 2019 el público coreaba a todo pulmón cada una de sus canciones la bachata tenía que estar presente y lo hizo Prince Royce con un repertorio musical impecable entre bachatas y también un poco de género urbano de repente Prince Royce quiso también acercarse un poco más a sus fanáticos y decidió regalarle una flor a una de sus fanáticas que estaba frente al escenario y decidió también el bajar y compartir aún más de cerca con toda su fanática por otra parte uno de los que mejor fue recibido fue el artista urbano dominicano secreto el público coreó cada uno de sus temas Farruko llegó con un repertorio musical impecable en el que también demostró su gran talento vocal en vivo haciendo muestras del gran dominio escénico que tiene y todo se encendió aún más cuando el merengue estuvo presente en una manifestación de Farruko hacia el público latino el género urbano continuó la noche con Sech este panameño que vive un gran momento que deleitó a todos los presentes con éxitos musicales que se han convertido en hits la nueva generación del reggaetón también estuvo presente con Dalets quien también recibió gran apoyo del público Becky G llegó a encender también el escenario con éxitos musicales mucho baile y un despliegue de producción Lunay también estuvo presente en Megabatch 2019 y el público corrió al más no poder su éxito junto a Bad Bunny y Daddy Yankee soltero más costumbre en este evento también estuvo Alex Sensation este DJ que los latinos aman por su gran despliegue de energía en el escenario y el cierre de la noche fue con Ozuna y el negrito ojos claros llegó para mostrar porque es uno de los artistas más escuchados del momento y además con un repertorio de puros éxitos y además con un repertorio de puros éxitos Derecha de la música que se ha convertido en alcalde porque de esa música se sucede con la música y el único que se ha convertido en alcalde se dice en la música que se ha convertido en alcalde con el único grupo que se ha convertido en alcalde sin capture efe también nos van a funcionar porque no hay que hacer muchos niños que se ha convertido en alcalde y para que el día 2 se sienta una chica Y así terminó Megabash 2019, todo un éxito a casa llena, con los mejores artistas latinos y sobre todo con la gran producción que fue demostrada en el escenario. Un reporte especial, Moisés Alcena.